gente de esas, porque la verdad es que miren, bueno y la gente ha quedado y las redes que ya ustedes saben lo que es las redes, con el nombramiento de Sergio Elena Seliman que fue candidata a la vice con Leonel en la junta monetaria, no se entiende en que consiste esa jugada del presidente Luis Abinader, vi que alguien dijo eso es reelección, porque Sergio Elena fue la candidata a vicepresidencia de Leonel Fernández, entonces si Leonel la nombra en la importante junta monetaria que es el organismo encargado de diseñar la política bancaria y financiera del país, uno de los cargos más apetecibles, la metieron por Jaime David Fernández Mirabal y bueno y fueron dos que nombraron la junta monetaria, han ido nombrando poco a poco, la gente no entiende mucho esa jugada, los días por venir dirán en que consistiría esa jugada, bueno y los gigantes del Cibao perdieron en extra innings, a los 12 innings, el escogido remontando le ganó un juego histórico a los gigantes que han presentado un buen plantel, lo único que ve los juegos por televisión y no presenciales como que caramba, como que le quite el ánimo y el deseo, el doctor Peralta que es un gran fanático, yo no sé cómo se hará cuando vaya a ver esos juegos del IC6, a verlo por televisión, pero la verdad es que, y mira muchas estrellas en cierne están en el campeonato, es más, este es uno de los mejores campeonatos de los últimos años, cuántas estrellas señores, cuántos prospectos, cuántos muchachos con condiciones extraordinarias, lamentable que, verdad, uno no lo pueda ver de manera presencial, pero sigue la discusión, el debate sobre el toque de queda, toda la noche están agarrando gente, la gente está desafiante con la cuestión del famoso toque de queda, diciembre se acerca, yo no sé cuál va a ser, finalmente el destino, bueno, Buenas tardes, mi querida, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Yo estoy bien, escuchándola a usted mejor, un placer. Salúdeme a ese señor. Ah, sí, ya le escuchó, le devolvió el saludo. Era para preguntarle, ¿dónde van a apagar la pelota? ¿En qué canal? Sí, en el 49, en el 49. Oh, en el 49. Sí, sí. Pues pásenla bien los dos, yo me lo bendiga los dos. Igualmente para usted, siempre querida de mi parte, tenemos una llamada por el canal, buena noche. Buena. Buena por aquí, buena. Sí, sí, bueno, Omar. Sí, un placer. Omar, mira, yo creo que el general está desafiado. Yo creo que lo que hicieron esos delincuentes fue desafiados. Los desafiaron. Porque. A general y al gobierno, porque hay que decirle a las autoridades de aquí, los desafiaron. Bueno, pero aquí quien está a cargo de la plaza es el general. Y cualquier cosa que pase aquí, si es mano dura, se le va a reconocer que haya hecho una gestión de mano dura para enfrentar la delincuencia. Y si no lo hace, también se le va a reconocer como que ha sido un pandemia. Pero yo me voy más lejos. Yo no entiendo lo que tú dices. Yo me voy más lejos. Yo nunca a la policía cuando comete un crimen, una acción, esto, a la tribuya, yo a la tribuya al gobierno. Porque la policía depende del gobierno y el gobierno es quien pone la política a seguir. Y si el gobierno permite que un general altere por su actitud, como dicen. Bueno, entonces el gobierno es responsable porque el gobierno no lo saca. Porque eso está claro. Entonces el gobierno lo deja viendo lo que está sucediendo en este pueblo, que es un desafío. Esto no se ve, esto no se ve en ninguna parte, esto no se ve aquí. Yo siendo el general, yo, yo siendo el general, no es verdad. Pero oye una cosa, ¿y por qué el general no fue anoche? Y fueron después que pasaron todos los tiros. Y ellos saben que, ¿por qué esta noche no están ni cerca a San Martín? ¿Por qué no lo, por qué el gobierno? Ahora yo te voy a ir más lejos para que tú veas. Que esto es tomándole el pelo a uno que están. Por eso yo no me chupo de dedo. ¿Por qué el gobierno no interviene en ese barrio? Y va casa por casa. ¿Por qué no lo interviene? Con el ejército, con la marina. Porque igual le lo hicieron una vez. Porque no hay voluntad. Porque lo que nos están es tomando el pelo a nosotros. Por eso yo no me dejo arrastrar eso. Yo culpo al gobierno. Y naturalmente, el general es parte de eso. ¿Tú me entiendes? O sea, porque si ellos tienen voluntad. ¿Cómo es posible que un barrio de dos calles ponga en su sobra todo un pueblo? Y a esta altura de juego, ni serán por enterados ni el presidente de la república, que es el hombre más informado. O se cree que es el hombre más informado. Ni el ministro de Interior y Policía. Ni las autoridades de aquí. Estas autoridades que tenemos aquí en Macorís. ¿Debieran intervenir y decir, ven acá, Alberto, no puede ser? La fiscalía está a un kilómetro de ahí, más o menos. La fiscalía del mismo cuartel. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo me iba a la pausa, pero voy a tener que hablar esto. Sí, mira, una vez, una vez, viviendo yo cerca de los cuatro vientos, yo me indigné de una forma tal, porque los tipos encapuchados estaban en las rotonditas de ir para los rieles y las cosas, asaltando gente, gente que todo el mundo sabía quién eran, asaltando todo lo que pasaba, asaltaron a un pobre infeliz que venía de Agua María, le quitaron su motor y todo lo que pasó por ahí, ellos lo asaltaron. Y me encuentro yo hoy una persona que yo respeto y quiero, pero a mí no me gustó esa respuesta que ese señor dio. ¿Quién? El coronel Sierra Difo, lo encontré aquí en Telenor, con la rubia que es relacionista pública de la policía. Y le digo, Sierra Pri, ¿cómo es posible? Él debe de recordar eso. ¿Cómo es posible que a una esquina del cuartel que está a la rotonda de Ipa a los rieles, en la calle 9 y la calle La Palma, encapuchado, asaltando gente y la policía no se da por enterar? Todo lo que me contestó aquí, Sierra Difo a mí. No, porque entonces, si uno que se yo cree, digo yo, entonces ustedes van a dejar este pueblo desprotegido. La respuesta que tú me das a mí es que no, que ustedes no pueden, que hay que dejar que esos tipos asalten y hagan y deshagan. Oye, querían hacer a Sierra Difo como general y como comandante aquí, pero oye, ¿qué respuesta me dio a mí? Aquí en Telenor, porque ellos tenían la policía, un programa aquí. Entonces yo digo, pero ven acá. Oye, que no, que no, que tenían que dejar que esa gente asaltara. Porque ni que supuestamente, si iban y por mano el diablo mataban uno, entonces la cosa era peor. Digo yo, pues Sierra, pero es que hay mil mecanismos. Porque cómo tú me vas a decir que en un país de verdad, doctor Peralta y amigos televidentes que me están viendo, ni que van a permitir que cerca de un cuartel, hay un grupo de delincuentes asaltando, hasta el que cruza por ahí, y la policía no va a ir. Pues eso nada más se ve aquí. Eso nada más se ve aquí. Y entonces, esto es un fracaso por todos los lados que se ve. Esa fiscalía y ese poder judicial que nosotros gastamos, son responsables de toda esa vaina también. Porque todos esos delincuentes han caído todos presos, más de mil veces, y ellos lo ponen en libertad. Y siguen vendiendo drogas, y siguen asaltando. Ahí, en ese sitio, asaltan y le quitan motores a la gente, y hay que darle cuarto. Hay que darle cuarto para que le devuelvan su motor, que es suyo. Y la policía sabe eso. ¿Y cómo es posible que un barrio de dos calles te asalten motores, anden con metralletas, anden con sacos de drogas vendiéndolas? Y todo el mundo lo sabe menos la policía. Entonces a mí que nadie me venga con esa vaina. El responsable es el gobierno. Y los gobiernos que hemos tenido, que permiten eso. Cuando hay un gobierno que tenga voluntad, un gobierno, no di que generalito y que vaina, no. Un gobierno. Diga, mira, se acabó esta vaina, este relato, fíjese, que no hay drogas. Pero cuando éramos comunistas, usted hacía una reunión abajo de la tierra, doctor Peralta, y a los cinco minutos estaba la policía buscando a uno, por comunista, y sabían donde uno se reunió, y iban. Coño, entonces ahora estos tipos hacen de todo, y la policía nunca puede dar con ellos. ¿Sabe por qué no da con ellos? Porque esto es parte de un mecanismo de corrupción, que se la buscan, que van donde ellos, ellos lo saben. que venden drogas, que asaltan, que hacen de todo, y les cogen cuartos. Hay que cogerle cuartos, ¿qué van a hacer? Estamos jodidos como pueblo. Pero los responsables son los que dirigen el país, que permiten eso. Cuando aquí hay un gobierno de verdad, que proteja a este pueblo, ustedes verán que eso se acaba. Ustedes verán, porque cómo me justifican que un barriecito, señores, pero pónganse ustedes, pero pónganse ustedes a reflexión en su casa, ¿cómo es posible que un ejército que te coge y te intervenga con la policía? Oye, no hay nadie que se sabe, pero no hay voluntad, porque nos están cogiendo de pendejo a nosotros. Nos están cogiendo de pendejo. Bueno, vámonos a la pausa, y entonces, venimos a hablar un poco de salud, y cómo va el COVID, con el doctor Peralta, que hay que prestarle atención a lo que el doctor Peralta va a decir. Yo mañana lo veo a ustedes, porque, por una diligencia que tengo que hacer, lo voy a dejar con el doctor Peralta. Gracias, y yo lo veo mañana, pero sigan con el doctor Peralta.